La reina emérita representará a la Casa Real en el funeral de la princesa Marie de Lichtenstein, que se celebrará este sábado en la Catedral de San Florian de Baduz. El final del verano para la reina Sofía viene marcado por un acto oficial de luto, el último adiós a la princesa Marie de Lichtenstein, fallecida el pasado 21 de agosto a los 81 años de edad tras sufrir un infarto cerebral en una clínica de Graves, Suiza. Doña Sofía asistirá en representación de la Casa Real al funeral de estado que tendrá lugar el sábado 28 en la Catedral San Florian de Baduz del Principado. Se espera que muchos otros representantes de la gota europea también acudan a despedir a la esposa del príncipe soberano Hans Adam II. La reina emérita abandona Mallorca y su refugio en el Palacio de Marivent, donde ha pasado sus vacaciones para retomar su agenda institucional con esta cita tan triste. La noticia del fallecimiento de la princesa Marie le habrá tocado el corazoncito, pues la conocía personalmente y estuvo presente en uno de los momentos más importantes de su vida. Y es que Doña Sofía fue una de las invitadas a la boda de Marie con Hans Adam Lichtenstein, hace 44 años. La condesa Marie Kinski de W. Chinitz y Tetao, nacida en Praga, se había comprometido en 1965 con el príncipe que además era su primo, ya que ambos descienden de Ferdinand Kinski von W. Chinitz y Tetao y la princesa María Josefa de Lichtenstein. Aquel enlace se celebró el 30 de julio de 1967 en la iglesia parroquial de San Florian en Baduz, la capital del país, y la entonces reina Sofía estuvo allí, al igual que su hermana, la princesa Irene. El 13 de noviembre de 1989, su marido llegó al tró de Lichtenstein tras la muerte de su padre, el príncipe Francisco José II, lo que la convertía a ella en la princesa consorte de este pequeño principado de habla alemana que está situado entre Austria y Suiza. Sin embargo, el 15 de agosto de 2004, la pareja decidió dar un paso atrás. Manteniendo el título de príncipe soberano, Hans Adam II consideró que había llegado el momento de dejar la regencia del país a su hijo mayor. Del matrimonio de Marie Hans Adam han nacido cuatro hijos, el príncipe heredero Alois, 11 de junio de 1968, casado con la princesa consorte Sophie, el príncipe Maximiliano, 16 de mayo de 1969, el príncipe Constantine, 15 de marzo de 1972, y la princesa Tatiana, 10 de abril de 1973. Y tiene, en la actualidad, 15 nietos. Ese mismo día, mientras la esposa de don Juan Carlos atiende el funeral de estado en Lichtenstein, don Felipe también retomará su agenda oficial tras el verano con un acto institucional de máxima actualidad. A las 11 de la mañana del sábado 28, el rey visitará el centro de acogida temporal en la base aérea de Torrejón, Madrid, con motivo de la operación de repatriación desde Afganistán. Don Felipe tendrá la oportunidad de conocer de primera mano cómo están las personas que han sido rescatadas del horror del feudo talibán, que ascienden a más de 2.000, y será informado de cómo ha sido este delicado proceso. Según consta en la agenda real, el monarca atenderá este compromiso en solitario, sin la presencia de la reina Leticia.